Esta semana se celebra en Cartagena la Convención Anual de Azovancaria para debatir, entre otros temas, la coyuntura económica y financiera del país. Dentro de los platos principales del evento aparecerá además el sector infraestructura y el estado actual de las obras que desde ya empiezan a fraguarse a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ello, uno de los planteamientos que surgirá allí al calor de las deliberaciones apuntará sin duda hacia los cierres financieros del programa de concesiones viales de cuarta generación. En ese sentido, es importante que todo el país tenga claro que después de las adjudicaciones que hoy marchan dentro de los cronogramas, con toda la primera ola ya adjudicada y con cinco proyectos de la segunda, viene el periodo de cierres financieros, fase que dura en promedio 12 meses dependiendo de la complejidad de las obras. Es decir, las actividades de construcción del programa 4G tomarán buen ritmo en el 2016 y a partir de ese momento empezaremos a ver sus impactos sobre el crecimiento del PIB del país. Dicha etapa, la de los cierres financieros, se toma tanto tiempo porque lograr la financiación de los proyectos hoy por hoy implica un desafío distinto al que se habían enfrentado las anteriores concesiones. Por último, vale la pena destacar que mientras avanza el programa 4G, debe solucionarse de manera simultánea el problema de corrupción y la falta de transparencia en la contratación pública a nivel territorial.